Tú eres un bacalao, tú eres un bacalao, tú eres un bacalao, tú eres un bacalao, papi La verdad es que no te puedo mentir, loco Es tu turno, Chery, saco la pistola Te quito las cadenas, te dejamo' hasta sin gorra Te dicen foray con Chery, tú mejor que tú corras Si no te metemos en una caja o como Pandora Te dejamos sin vos como si fuera una locutora Te tiramos en el piso, te pasamos to' como Dora Te metemos en una caja, te mandamos pa' Sonora Te quitamos pedacitos como licuadora Dicen que en el red de todo el mundo te la ha metido Tú no quieres cuero, lo que tú buscas, marido Tú no tienes chavo, estás pelao' como un cinquillo Cinta jodido como tempo buscando sonido Te explotaron las Chery Chery Te explotaron las Chery Chery Te explotaron las Chery Chery Tú vienes de Walmart, cabrón, yo se lave el Betty Tú eres un bacalao, tú eres un bacalao, tú eres un bacalao Chery Tú eres un bacalao, tú eres un bacalao Tú eres un bacalao, tú eres un bacalao Chery Tú eres un bacalao Tú quieres guiarte, esto es un arte Tú no sabes de ti, yo te apago como Lightyear Le retiro como Jordan, tú no tienes chance Yo tiro barra, lo que tú quieres es romance Te gusta el bicho y lo sabes como villano De vez de rapero tú hubieras ido al Vaticano Te tiras residente pero en verdad quieres ano Te enamoraste de Balvin, te gusta el colombiano Te tienes moja como panties prostitutas Lo que tú quieres es que te lo metas en la ducha A mí también le soy mortal como Tupac Tú eres cabrón pero yo soy más hijueputa Te explotaron las Chery Chery Te explotaron las Chery Chery Te explotaron las Chery Chery Tú vienes de Walmart, cabrón, yo se lave el Betty Tú eres un bacalao, tú eres un bacalao Chery Tú eres un bacalao, tú eres un bacalao Chery Tú eres un bacalao, tú eres un bacalao Chery Tú eres un bacalao Yo soy la bestia como Can Can Cerbero Flow Michoacán Fierro a la verga Te secuestramos Talibán Te cuelto la cabeza, te guindo como Tarzán Te dije que te enterraría Se acabó Deja de sacar porquería Hace miedo Con mi moto la te da morcilla Te gustan los hombres mayores como Thalía ¿Qué qué? Cabrones si no sabía Pa' que sepan Dije si ya que está en mi liga Salte desclose Yo soy la fucking brujería Los tengo rezando como la Santa María Ya, 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 no hay más na' Ya le dimos demasiado Este cabrón está por ahí corriendo como un loco Es sangrándose por el culo porque le explotaron la Chery Franca pa'l carajo, mamá, bicho Te explotaron la Chery Chery Te explotaron la Chery Chery Te explotaron la Chery Chery